Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos En este tutorial de uñas estaremos viendo otro diseño para estas temporadas Pueden usarlo para cualquier tipo de temporadas pero yo ya se los estoy subiendo como para esta navidad Para este año nuevo, para esos tiempos que ya se aproximan Y pues bueno, en estas uñas van a ser como pueden ver en forma estileto Y lo que estamos haciendo desde aquí es aplicando una base de mi color cover natural Para poder solamente utilizarlo como base para hacer la decoración Que a continuación les voy a estar mostrando a ustedes aquí en el canal Para que ustedes vayan viendo una opción más para esas fechas navideñas Y bueno, como pueden ver apliqué lo que es la base como les dije del cover natural Solamente para empezar a hacer la decoración Aquí vuelvo a aplicar otra perla en el área de cutícula Recuerden que el acrílico no debe tocar la piel porque van a tener desprendimiento prematuro Así que se deben de ayudar volteando el dedito hacia 45 o hacia la mesita Para evitar lo que es el acercamiento del acrílico hacia la piel Y así no tengan el problema de tocarla Aquí solamente apliqué una en punta, la difuminé y listo Bueno, vamos a empezar con esta siguiente uña Como pueden ver las uñas están preparadas, los tips ya están cortados Y aquí vuelvo a aplicar lo que es una perla mediana en el área de peralte Y esta la difumino ligeramente hacia punta Estas uñas como pueden ver ustedes, las bases como les digo son naturales Es con la mezcla con el cover que les preparé en uno de los videos anteriores Y pues estas bases son muy fáciles de hacer Chicas, es como si estuviéramos trabajando con el acrílico cristalino No más que yo en este caso utilicé este cover Pero ustedes de igual manera lo pueden hacer con acrílico cristal O el rosa cristalino solamente para poner las bases Más adelante les estaré mostrando lo que es la decoración con la que vamos a estar utilizando La decoración con la que vamos a estar utilizando Para decorar lo que son las uñas Vamos a decorar cuatro con esta misma decoración Ustedes ahorita más adelante te lo van a estar viendo Y se van a dar cuenta de que es Y bueno pues aquí solamente puse otra perla en el área de cutícula Y esta la voy difuminando ligeramente hacia punta Para dejar lo que es el acrílico uniformemente Aquí ya solamente limpio los laterales Donde pude llegar a tocar la piel Entonces ahí vuelvo a difuminar Y en esta uña que es el dedo índice Vamos a hacer la misma aplicación con el mismo tono de acrílico En el siguiente video les estaré dejando los saluditos a unas personitas que me estuvieron diciendo en los videos anteriores que si les podía mandar un saludo Con mucho gusto se los estaré mandando en el próximo video chicas En esta ocasión no me acordé hasta que estaba grabando el audio Pero en el próximo video si les estaré mandando sus saluditos Y pues bueno aquí solamente vamos a ver la aplicación Como es la misma aplicación de la misma base de acrílico Pues no era tan recurrente estarles mostrando los cuatro deditos Pero pues yo se los quise estar mostrando para que ustedes vayan viendo la técnica de aplicación Bueno esta es la decoración que vamos a estar utilizando chicas Esta es la famosa hoja de oro Este es un papel como aluminio pero en color oro La verdad está muy padre y está muy fácil para nosotros poder aplicar lo que es esta decoración Solamente aquí miren tuve el primer error Lo quise aplicar sin poner nada en la base de la uña Pero después humedecí solamente la base con el acrílico Humedecí la base solamente con el líquido monómero Y después fui pegando lo que es la decoración La pegué de esta forma primeramente para yo hacer la prueba De como me quedaba adherida esta decoración en la uña Pero pues si batallé un poquito más Pero se los quise dejar para que vean que también nos todos batallamos Cuando son las primeras veces que empezamos a aplicar decoración Esta es la primera o segunda vez que yo aplico esta decoración Y aún así como pueden ver se me dificultó al momento de estar aplicándola en toda la base de la uña Por querer acortar el tiempo la apliqué de esta manera Bueno en esta aquí en este otro dedito lo estamos aplicando por pedazos Esta decoración este aluminio dorado chicas Está súper súper fácil de aplicar Como ustedes pueden ver con el mismo monómero se va pegando Solamente hay que ponerlo Por decir en esta ocasión como yo lo quiero En toda la base de la uña O sea que tape todo como si fuera un acrílico dorado metálico Pues yo voy a tratar de tapar lo mejor posible toda la base de la uña Para que estas uñas queden como tal y cual yo quise ponerlas Y bueno aquí ya solamente sigo poniendo o aplicando el papelito este El aluminio es como un aluminio chicas Es una bueno se le llama hoja de oro Pero es como un aluminio si ustedes llegan a tener la oportunidad de comprarse esta decoración Para estas temporadas están muy buenas chicas Porque pueden hacer diferentes Perdón Diferentes decoraciones con este tipo de material La verdad es muy económico Es muy económico Y dura bastante Porque un paquetito trae bastante papelito para tu empezar a decorar Bueno ya una vez que lo hayamos aplicado Pues vamos a tener que encapsularlo Por eso es que yo la base del acrílico natural Como ustedes pudieron ver lo hice muy delgadito Para poder aplicar lo que es la siguiente capita del acrílico cristalino Para encapsular lo que es la decoración Recuerden que cuando vamos a encapsular decoraciones Hay que encapsularlo muy bien Si no al momento de estar limando Nosotros nos vamos a llevar lo que es la decoración Aquí pues estoy siguiendo aplicando Ya por último aplico lo que es una perlanaria de punta Y después vamos a pasar a lo que es el limado En esta ocasión solamente les mostré esta uña de encapsulado Pues para no hacer tan largo el video y así aburrirlas Pero yo esperando que a ustedes de todo corazón les guste este diseño La verdad este diseño para esta temporada es súper súper bonita Son unas uñas que parecen oro O sea no sé da el efecto muy bonito como metálico No es el típico amarillo amarillo así feíto Que muchas veces encontramos en acrílicos Esta hoja realmente sí parece oro Y aparte le da la textura en arrugadita Así como arrugadito no queda Listo, lisito no queda Pero al momento de tu encapsular Te va a quedar la uña lisa Pues dependiendo de cómo limites ¿verdad? Y de cómo apliques lo que es el acrílico Por eso les recomiendo que cada vez que ustedes vayan a hacer una aplicación De alguna decoración encapsulado Hagan sus bases lo más delgado que se pueda Solamente pongan el color uniforme Uniforme o utilicen la técnica de acuarela Solamente como pintando lo que es la uña Para poder poner lo que son las decoraciones Y después encapsular Aquí les muestro lo que es el gel VDMC Este gel VDMC es de construcción Con este vamos a estar utilizándolo para aplicar lo que es Una decoración que son los famosos pixis En la uña del anillo o en el dedo anular Porque pues esta uña es la que va a llevar como que más cristales Recuerden que los pixis chicas también se ven muy bonitos para estas temporadas Ustedes saquen o utilicen todos los materiales que ustedes lleguen a tener ahí Que piensan que nunca los van a utilizar Cuando menos se lo esperen Es cuando de repente salen la ocasión o la oportunidad para poderlos aplicar Y bueno aquí ya solamente estoy aplicando un triangulito este Para que al momento de que yo aplique los pixis Pues todas las cositas que se vayan cayendo Queden en lo que es el triangulito Pues si en ese triangulito como recipiente Y después devolverlos al sobrecito Aquí solamente estoy dando toquecitos Después limpio los laterales Y aquí ya solamente vamos a poner el finalizador Esperando que les guste Se suscriban a este canal Le den un click a la campanita de notificaciones Para que cada vez que subo un video YouTube les notifique Y sean uno de los primeros en verlos Gracias por todos los comentarios que me han dejado aquí en los últimos videos Por las respuestas y las buenas vibras que ustedes me van dejando Recuerden compartirlo en sus redes sociales para ir creciendo un poco más Y seguirme por Instagram Si quieres ver los diseños que vamos a estar viendo a continuación En este canal pues sígueme por Instagram Ahí yo coloco las fotitos antes del video aquí en YouTube Aquí ya solamente me estoy aplicando aceite de cutícula Para dar un ligero masaje a mis dedos Y después de esto les enseño el resultado Este es el resultado final de estas uñas chicas A mi la verdad me gustó bastante Espero que también ustedes son muy sencillas Muy fáciles y muy este Pues no están nada elaboradas Solamente la uña de los pixis chicas Pero la verdad lucen bastante bien Espero que las recreen Me las puedan compartir Y pues como les digo Sígueme por Instagram Y si les gustó este diseño Regálenme un super like Un mega like Y que más les puedo decir chicas Pues yo feliz de la vida Poderles compartir cada día un diseño diferente De los que salen de mi mente Y como también les digo Lo pueden hacer en diferente punta En diferente color Quitarle, ponerle lo que ustedes quieren Y compartírmelo por las redes sociales de Instagram Por Facebook casi no estoy muy activo chicas Así que al rato a lo mejor Me empiezo otra vez a meter A lo que es a Facebook A subir mis fotos Pero por lo pronto Estamos por Instagram Síganme por allá Las invito Y son bienvenidas Y recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chayito Valdez! ¡Chayito Valdez!